y vamos acá seguimos con otro nuevo vídeo pues aquí en el parque de patulúl ahí andan ahora y los chicos ya voy para abajo ya también es así es amigos, pero aquí vamos a otro parado, ¿verdad? a los chicos, ¿verdad? a los chicos, ¿verdad? a los chicos, ¿verdad? esta es la mano, por primera vez anda bajando escalones si, esa es la de las escalones que todo por acá bajamos de distancia y vamos a ir a ver quién se encuentran sí, así es Vaya, está bien Vaya, gracias Ya hace mucho calor, ¿verdad? No, no No, no, no Imagínense cuando crezca y voce todo lo que son los nantes Se va a llegar de Nantes Todo, aquí se va a llegar de Nantes Ah, sí, pues qué chula la paloma Sí, verdad Ahí está, ahí también se ve Sí, se ve esto Sí Muy chula Ahí andan otros dos, ahí abajo Pero estos son así de otra clase, ¿verdad? Aquí son diferentes Ajá El lado mejor Sí 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 Vamos Y ya están comiendo los heladitos para el calor hay de 1, de 2 y de 3 y más y vale más caro vamos a pedir de 3 si está bueno de plano que sí celebración voy a bailar 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1 1, 2, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 si, ahora pasan volando a la parte de usted 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Dios nos ha dado en este hermoso momento, así también le hacemos las invitaciones a todos los amigos, amigas también, hermanos que se encuentran alrededor de este parque de aquí. ¿Qué tal está al helado? Sabemos que las hermanas del Concilio Misionero Femenil de Asamblea de Dios estarán aquí en este lugar predicando el Evangelio a toda criatura. Sabemos que la Palabra de Dios dice en San Juan 3.16, lo que tiene en cimita que es, lo que tiene en cimita que es, para que todo en él crea y no se pierda en la vida eterna. Sabemos querido amigo, que el Evangelio, la Palabra de Dios está predicando en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes naciones, el Evangelio se está predicando para que todo aquel hombre, aquella mujer, verdad, venga con corazón sincero, con corazón enviado delante de nuestro Dios. Así como les digo que esta preciosa hora de la mañana de este día miércoles, las hermanas del Concilio Misionero Femenil de Iglesia Asamblea de Dios de aquí de Patrul estarán haciendo un hermoso culto para que todos vengan, como dice la Palabra de Dios, todos vengan a escuchar la Palabra de Dios. Yo sé que el Evangelio se está predicando en todos lugares, la Biblia nos habla, la Biblia nos dice que hay un Dios, hay un Dios que pronto viene, hay un Dios que pronto va a venir a levantar a su pueblo. Así queridos amigos y hermanos en esta hermosa mañana, Dios quiere levantar a su pueblo de Patrulú, Dios quiere transformar a su familia, Dios quiere como decimos verdad, poner su mano sobre nuestro pueblo, sobre nuestro país de Guatemala. Yo sé que el Evangelio se está predicando en todas las naciones, en todos los países, la Palabra de Dios se está cumpliendo. La misma Biblia dice que habrán señales, habrán señales en la tierra, señales en los cielos, terremotos por donde quiera, habrán guerras, habrá hambre, habrá enfermedad. Yo sé que todo lo que se está viendo en la Palabra de la tierra, querido amigo, querida amiga. Si puedes, como pueden ver, ahí está Flor, chupando su lado, ya lo va terminando ya. Si no pausamos el video, no puede comer. Y el chico ahí se fue a jugar, mírense Magalí. Ella quiere subirse, ¿verdad? Cuidado Magalí. La cabeza y las patadas. Y dice risa le da. Miren, el chico va a jugar allá con una niña, ¿verdad? No le vas a dar duro, chico, que la puedes botar. Hay amigos en el parque. Ah, Magalí se quiere subir. Cuidado, le machucan las manetas. Ah, ya va para el resbaladero. Ahí está pues. Ah, no, a ver, a chico va. Cuidado Magalí. Pesa. Pesa. Pesa, muy gordo. Ahí se ganaron a chico. Ah, sí, está bastante gordito el pato. El niño. Se cae en el aire. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren, pues ahí se va a querer ir para arriba. Ah, sí, ahí van los tuc tuc. Ahí se va a querer ir para arriba, no puede. Magalí quiere subir al resbaladero y Flor la llevó allá a subir. Le están enseñando a subir. Y el chico allá llevó amigos, miren. No los conoce, pero ahí se hacen de amigos los niños jugando. Sube, mamá, sube, Maga. Ahí vamos, Magalí, miren. Dale, Maga, dale. Le da miedo. Vale. Ahí viene poco a poquito. Es que es paciente que se va a venir de un solo. Ahí están jugando los niños. Ahí están los columpios. ¡Ah, ya va para el columpio! Ahora quiso ir a los columpios. No alcanza, creo yo, bien. Solo que aquí está el puro sol. Un par de amesiones porque está fuerte el sol ya. ¿Le da miedo? ¿Te da miedo, Maga? No, Maga, no hace nada. Mira, chico, ve cómo hace. No chupé eso, no, no chupé eso. Va, ahí está, pues. No, ese es de puro hierro. No, chico, que no te dé miedo, eso no se revienta. Ahí está Maga, ve. ¡Maga! Ahí están los columpios. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ah, sí. Ahí están los niños jugando en el columpio, pues. Qué bonito. Los trajimos por acá. Ya que venimos aquí a Patulú, Xuchitepeque, pues. Los trajimos al parque a jugar. Aquí sí hay juegos. Allá en Nueva Concepción no hay juegos, pero. ¿Acá sí? Ah, sí, allá del otro lado. Ah, sí. A ver si amesen las niñas. Y los niños se juegan también. La niña más chiquita. La niña más chiquita se va a subir al columpio. Dale para niña. Ahí están los tres. Ahí están los tres niños. ¡Ay, no! ¡A mesete, chico! ¡Soltate de ahí! ¡No! No, va, que no te da miedo. Chico, te da miedo. ¡Hala, chico, no! Te da miedo. Yo creí que... Yo dije, ¿por qué se estará agarrando? Dije yo. ¿Por qué se está agarrando? ¿Por qué se está agarrando? ¿Por qué se está agarrando? ¡Mentira! Ay, no, le da miedo al chico. Entonces, con razón la maga te da miedo. Está más chiquitita. En su ojo lo cierra. Madre, chico. Chico, te da miedo. ¿Por qué? ¿Sentís que se va a caer? Sí. Esto no se cae. Es puro hierro. Es la manita. Miren, si a Magalía no le dio miedo, ¿eh? No, pues aquí vamos a seguir disfrutando nosotros. Como pueden ver, a Francisco le da miedo, dice. Pero no es la primera vez que va a venir. Vino una vez y primero Dios, más adelante, lo volvemos a traer ahí más enseguida. Ajá. Ajá, para que se le quite el miedo. Ay, no. Increíble que le dio miedo. Yo no creía. Yo pensé que bromeando estaba. Ay, no, chico. Sí, pues, acá, como les decía, allá está lo que es la iglesia enfrente, miren. Iglesia, pero esta es la iglesia católica. Ahora, la bocina que está hablando por acá es que van a hacer un servicio, creo yo. Les vamos a dejar por aquí el video y muchas bendiciones para todos. Y aquí vamos a seguir nosotros paseando. Así es, amigos. Espero que este video les vaya a gustar y mis bendiciones para acá. Así es, amigos. Así es, amigos. Así es, y compartan nuestros videos para seguir creciendo. Gracias.